¡Suscríbete! 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 ¡Seguimos llegando aquí! ¡Al partido del pueblo! ¡El partido de la libertad! ¡La gente de Mediotapia! ¡Papá, carayos! ¡Aplausos por favor! ¡Todo el mundo despierto del mundo! ¡La gente de Mediotapia, ¡reprendida aquí a su pueblo! ¡Gracias! En esta tarde nos van a acompañar un sinnúmero de dirigentes a nivel nacional, lo cual coordina la compañera Farideh Raful, coordinadora nacional del Frente de la Juventud. La juventud de la provincia hermana Mirabal está comprometida con el candidato que representa la candidatura del Partido Revolucionario Dominicano, debido a que en los cuatro años de ejecución de su gobierno fue el que más obra ha hecho a favor y al beneficio de la juventud. Creando cuatro polideportivos, implementando programas de beca, apoyando a la juventud universitaria con los transportes estudiantiles y un sinnúmero de obras que si nos ponemos a conceptualizar hoy no terminaríamos hoy. Por eso entendemos que la República Dominicana está sumergida en un abandono y la juventud no escapa a eso. La juventud de la provincia de Mirabal hoy se juramenta y hoy salimos a la calle para dar inicio a lo que será el trabajo de la juventud y con ello apoyar el próximo, el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado con la candidatura del presidente Hipólito Mejía. Muchas gracias y buenas tardes. Fueron las declaraciones del coordinador provincial de la juventud de esta provincia, Hermanas Mirabal, Juan Ramón Hernández. En breves instantes vamos a dar inicio a lo que será la gran juramentación por parte de los dirigentes nacionales de este comando de campaña juvenil en la provincia, Hermanas Mirabal. Continuamos. Sí, buenas tardes. En esta tarde aquí en el partido estamos haciendo actos de presencia porque llegó el momento de la integración y del cambio. Llegó el momento de papá, llegó el momento de que el presidente y candidato a la presidencia Hipólito Mejía sea el verdadero presidente de este país. Ya estamos cansados de lo tradicional, tenemos ocho años esperando la juventud, un verdadero cambio, un cambio que represente el sentir del pueblo, el sentir de los alcedenses, el sentir de una sociedad que avance, pero que avance en el progreso verdadero, no en el retroceso de un grupo. Es por eso que en esta tarde queremos decirle a todos los jóvenes de Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal, que con papá ese cambio va. Fueron las palabras de Carlos, el ingeniero Carlos Alberto Enrique, quien coordinó la campaña en lo que fue la interna y que hoy está dando señales de la unidad monolítica que existe en nuestra organización política en esta provincia de Hermanas Mirabal. Por eso quiero un fuerte aplauso para la gente de Franco Arriba, que también le acaba de llegar. Gracias. 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 ¡Gracias! Porque sabía de las fuerzas que nosotros teníamos Te pedimos que derrames bendiciones sobre nosotros, nuestras familias Para que todos juntos podamos llevar a la presidencia a nuestro candidato Hipólito Mejía Porque eres lo mejor para nuestro país Porque es un país mejor, pero para todos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 de la Juventud del Partido Revolucionario Dominicano los tiene aquí esta noche, esta tarde, así que bienvenidos a todos y todas a este que será la juramentación del comando de campaña de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano. De inmediato, después de haber escuchado una hermosa canción y también después de haber escuchado lo que es la invocación al señor que se hizo, de inmediato vamos a escuchar unas letras de un himno que es el que representa a este Partido Revolucionario Dominicano. Así que llamamos a la regidora Luz Obisegura que nos acompaña por aquí para que vengan con nosotros y coordinen lo que tiene que ver con la parte del himno del Partido Revolucionario Dominicano. Así que vamos a dar la bienvenida a Luz Obisegura. Ah bueno, pero antes no me he dado cuenta que la mesa ahora está mucho más feria porque se encuentra con nosotros la coordinadora nacional de la juventud Farid Raful. Un fuerte aplauso para ella. Viva el Partido Revolucionario, el partido del pueblo, de la libertad, libertad, libertad. Quisque ya no levanta la frente, mira el sol que en oriente se asoma, buena tu alma, cual rauda paloma, a bañarse en su luz refulgente, que esta niebla que a ti te rodea, que ensombrece tu dicha y tu vida, se disipia al instante vencida, por la fuerza y la luz de la idea. Vence el miedo cobarde que asalta tu esforzado y viril corazón, que el auxilio de Dios nunca falta, donde está la verdad y la razón. Con tu brazo potente quebranta la gloriosa cadena que oprime, dale luz y consuelo al que pime y al que yace en el suelo levanta. ¡Que viva, que viva, que viva el Partido Revolucionario, el partido del pueblo, de la libertad, 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 libertad! Bueno, con esas, que viva el Partido del pueblo, de la libertad... ...pañeros y compañeras del Partido Revolucionario Dominicano, especialmente a las mujeres y a la juventud. Hoy, la provincia de Hermanas Mirabal, en un nicho, en un sector olvidado, ha decidido hacer una actividad histórica. Juan Villar, coordinador y presidente del municipio de Villatapia, Miguel Cartagena, coordinador del municipio de Tenares, Jacó Casado, presidente del municipio de Tenares, Gregorio Gil, presidente del distrito de Blanco Arriba, José Lito Cáceres, coordinador del distrito de Blanco Arriba, María Mercedes, coordinadora del distrito de Jamao, Herminio Severino, presidente del distrito de Jamao, Freddy Fernández, quien les habla, y Domingo Adame, presidente y director ejecutivo del municipio de Salcedo, le dan la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Félix Quiciano, como coordinador provincial, también les da la bienvenida y decirle a la juventud que solo hay futuro cuando la pasión, la voluntad, el deseo, las ganas, el atrevimiento, la irreverencia y el deseo de aventura que acompaña a la juventud coge un norte. Antes éramos rebeldes sin causa, ahora tenemos una causa, llevar a Hipólito Mejía a la presidencia en media vuelta el 20 de mayo. Nosotros, jóvenes de 40 años, Juan Villal y yo y Minito y todo lo que desde el Domingo Adame sacó, hoy colectivamente le damos la bienvenida y que el escenario, compañera Faride, aquí está, lo mejor de la juventud de la provincia, Hermanas Mirabal. Sabemos que usted viene de una familia de estirpe, perredeísta, sabemos que es una joven comprometida con las mejores causas y cuando papá sea presidente, tenga bien presente a esta trabajadora, incansable juventud de la provincia, hermana Mirabal. Bienvenida a la provincia, compañero Faride, y que los viejos nos sentemos y el escenario para los jóvenes. Buenas tardes. Después de escuchar las palabras de bienvenida al presidente, que dice él que tiene 40, dice, Unas palabras de motivación de una joven mujer trabajadora de este partido revolucionario dominicano aquí en el municipio de Salcedo y en toda la provincia, Hermanas Mirabal. Las palabras de motivación de este maravilloso evento donde se va a juramentar todo el comando de campaña del partido revolucionario dominicano que coordina la juventud, vamos a darle la bienvenida con las palabras de motivación para Hendrix Medina. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buen compañero. Vengo a hablar en representación de la juventud y en especial como mujer. Soy de las entrañas de un barrio y he venido a decirle que ya es hora, ya es hora, compañero, de que la cobremos lo que los muertos del gobierno y su candidato ha venido haciéndole a esta provincia. Me da tristeza, compañero, cuando veo a los muchachos que piden bola bajo aguacero, pero mucho más tristeza me da cuando nos cruzan por el frente, cuando son los que nos cruzan por el frente los hijos de los empresarios y de los funcionarios de esta provincia. Niños de 11 y 12 años manejando yipeta. Es increíble. Donde todos sabemos que en el gobierno de Hipólito Mejía los jóvenes tuvieron un buen transporte estudiantil. Señores, me senté en la galería de mi casa y vi que usaron un entierro. Compañeros, no nos dimos cuenta que el entierro que nos pasó fue el deporte de nuestra provincia, la educación, la salud y la falta de oportunidad que nos brindan a los jóvenes. Ese fue el entierro que cruzó compañeros. ¡Aplausos! ¡Oh, oh, oh! Eso no se queda ahí. ¿Por qué con el Matadero, San Antonio, Cemiterio, Vietnam, La Amargura, El Chucho, Barrio Imi, Clavijo, Cholongo, San Lorenzo, Rabo Duro, y si se me queda alguno, el compañero Félix Fernández está ahí para repetirlo. ¡Esos barrios, compañeros! ¡Esos barrios son los que le van a dar la pelea al candidato del gobierno! ¡Son los que le van a dar la pelea, compañeros! Y ahí es que se va a comprobar, compañeros, donde que el maco tiene la manteca. ¡Aplausos! Porque van a tener que parárselo de frente a nosotros y chuparnos al caramelo hasta el cabo. ¡Aplausos! Porque al equipo de Hipólito Mejía en esta provincia se respeta y lo hemos demostrado, compañeros. ¡Levanten las manos, compañeros! ¡Levantenlas! ¡Levanten las manos! ¡Levantenlas! Porque el 20 de mayo, el 20 de mayo, patria o muerte, coño, vencedemos. ¡Aplausos! A los compañeros PRDH que se encuentran aquí, por un lazo más de amistad, por un lazo más de triunfo, porque no podemos seguir aguantando todas estas impregnanzas del partido de gobierno. Queremos decirle a todos los jóvenes PRDH y que tienen ánimo y capacidad de trabajo, que solamente nosotros de 139 países, nosotros estamos en corrupción en número 134, así lo dicen la OEA, la ONU y la UNESCO y otras organizaciones más. Pero que en educación, aquí se han hecho 150.000 marchas y hemos llegado hasta el Palacio y hemos con consignas con el 4% a eso del Producto Interno Bruto, de lo que nosotros pagamos cada vez que compramos una sopita, cada vez que pasamos la capital, cada vez que compramos gasolina, gasolina, del Producto Interno Bruto. Nosotros no nos están devolviendo, en obra viene sin servicio. Entonces, nosotros estamos aquí de frente, para hacerle frente al gobierno y a este desgobierno, que no ha hecho nada en la provincia de Manamirabal. Sin embargo, si nos ponemos a citar la obra de Hipólito Mejía, en esta provincia, amanecemos contando las obras. Y ellos no han podido hacer nada. Pues por eso, el 20 de mayo, no como dice la compañera, a las 12 de la noche, a las 6 de la noche, a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, el triunfo es de los PRDH y a gozar. Muchísimas gracias. Seguimos con las palabras de este maravilloso acto, donde cada quien está dando su punto de vista, y ahora le toca nada más y nada menos que al coordinador del municipio de Villa Tapia, en este caso, coordinadora, joven, mujer, ahí vemos el progreso que tiene el Partido Revolucionario Dominicano. Ella es Sobeida Antonia Brito, coordinadora del municipio de Villa Tapia. Buenas tardes, Farideh Raful, coordinadora nacional de la juventud revolucionaria. Buenas tardes a Félix Isiano, coordinador provincial. Buenas tardes, Juan Ramón, coordinador provincial de la juventud revolucionaria. Buenas tardes a los demás miembros de la mesa principal. Buenas tardes a los jóvenes de los municipios de Tenares, Salcedo, Villa Tapia, y a los distritos municipales de Jamao, Jamao al Norte y Montellanos. Ante todo, presentar las más sinceras disculpas por nuestro compañero y coordinador juvenil, el joven José Alberto Rosario, quien se encuentra con problemas de salud. La juventud del municipio de Villa Tapia está realizando y realizó un trabajo arduo y tesonero, trabajando y caminando día a día y noche a noche, cada una de las comunidades de nuestro municipio para conformar lo que son los comandos juveniles por comunidad. También conformando los comités afectivos de base. Es para nosotros un placer ser jóvenes y ser perredeístas, porque podemos demostrar que sí podemos, valga la redundancia, sí podemos porque somos jóvenes, porque nuestro entusiasmo, nuestro tesón para trabajar no lo permiten. Esa valentía, ese entusiasmo que presentamos al momento de trabajar y salir comunidad por comunidad a trabajar. Pero esa valentía nos va a ayudar, compañeras y compañeras jóvenes, todos, a que el 20 de mayo nos dirijamos todos a ejercer el sufragio y podamos decir que nuestro candidato, el ingeniero, agrónomo Hipólito Mejía, será el próximo presidente de la República. ¿Por qué a papá? Porque necesitamos empleo, porque nuestra salud está deteriorada, porque los jóvenes no tienen ese trabajo, inmediatamente terminan su universidad. Está en mi caso, que soy un ejemplo vivo, tengo cuatro años, graduada, y por pertenecer fielmente a las filas del Partido Revolucionario Dominicano, me han excluido. Pero yo sé que tenemos un papá responsable, un papá que va a luchar por la educación, va a luchar por el empleo que no tenemos, va a luchar porque cada niño y cada niña cuando vayan al hospital reciban sus medicamentos. Pero antes de despedirme, tengo que agradecer a nuestro coordinador municipal, el señor Juan Ramón Villar, por cual pido un aplauso. Se ha dedicado junto al comando municipal de campaña a darnos esa mano amiga que todos necesitamos. Coordinadores de nuestras comunidades, compañeros, buenas tardes, y llegó papá, y para el palacio va. Vamos a dar la bienvenida a otro coordinador de otro municipio que compone la provincia, Hermanas Mirabal. De inmediato recibimos con un fuerte aplauso al coordinador municipal del municipio de Atenares, Francisco Antonio González, cariñosamente, Toni. Buenas tardes a la delegación del Partido Revolucionario Dominicano que nos acompaña desde la ciudad de Santo Domingo. A los miembros de la mesa principal, licenciada Farid de Apulco. Y a las diferentes delegaciones que nos encontramos reunidas hoy, bienvenidos sean todos. La provincia de Beno Mirabal se siente sumamente complacida por el trabajo que vienen realizando los jóvenes del Partido Revolucionario Dominicano. Aunque para nadie es un secreto que la miseria y la pobreza de la cual nos ha asumido este gobierno y ya todos la conocemos, la quiebra del 30% de las empresas que integran las zonas francas en nuestra región del Cibao y la que apenas queda, han provocado la pérdida de más de 30.000 empleos directos a nuestros jóvenes, ya que hoy somos los más afectados. Fruto de eso, muchos han tenido que abandonar sus estudios. Otros jóvenes no tienen ni para poder comer. Qué lástima y qué pena que este gobierno se haya olvidado de la juventud. El desempleo de nuestros jóvenes contribuye, el desempleo de nuestros jóvenes es otra causa para el estímulo al crecimiento de la delincuencia y a la violencia. No solo en nuestra provincia, en Manamira Vaz y en la región del Cibao, sino en todo el país. A todo esto, por la falta de oportunidades de nuestros jóvenes, como el factor más influyente, a esto lo sumamos el narcotráfico, que ha estado acabando con los sueños de nuestros jóvenes. Pero a gracia a Dios le damos. El ingeniero Mejía ha dicho en su discurso que creará fuentes de empleos que nos asegurarán el estudio en las universidades dominicanas y extranjeras. La solución a esta problemática, la población juvenil, pide un cambio. Pide nuevas oportunidades. Y nuestro cambio y oportunidades solo lo garantiza el próximo presidente, ingeniero Hipólito Mejía. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva el Partido Revolucionario Dominicano! ¡Que viva papá! ¡Gracias compañeros! ¡Gracias compañeros! La palabra del coordinador de Tenares, yo voy a hacer un reto aquí, un reto de verdad. Que le digan a los peleadistas que busquen los coordinadores de ellos y que lo enfrenten con los de nosotros. Para que ellos vean qué juicia les vamos a dar. Y este coordinador que voy a presentar a cambio, nos dio agua de beber. Se lo digo así porque él estaba de un lado y yo de otro. Un muchacho joven, ingeniero, capacitado. El coordinador municipal de la juventud revolucionaria dominicana en el municipio de Salcedo, el ingeniero Carlos Enríquez. Muchas gracias, Elías. Aunque no estuve con ustedes, sí me mantuve en el Partido Revolucionario Dominicano, mi partido. Y por eso hoy estoy aquí, primeramente, para dar gracias a Dios por este gran encuentro y pedirle al Todopoderoso que bendiga a la juventud del Partido Revolucionario Dominicano y bendiga a cada uno de nuestros familiares. Entonces, quizás dejo iniciar esta palabra por el final. ¿Por qué por el final? Porque es mucho lo que hemos hablado últimamente de unidad y hemos hablado de integración. Quiero solicitarle en el día de hoy al compañero presidente del partido en el municipio de Salcedo, al coordinador provincial, Félez Inciano y Freddy Fernández, que prohíba la palabra unidad en el Partido Revolucionario Dominicano porque no es tema de discusión. Hoy, en esta tarde, estamos demostrando la verdadera unidad del Partido Revolucionario Dominicano en la juventud de la vista. Sí, sí debemos hablar de integración porque todos somos importantes. Debemos hablar de la integración de los compañeros de redeístas que aún no están con nosotros, pero que día a día, con el trabajo de cada uno, se irán sumando a esta gran labor. Muestra la integración. Tenemos todos los compañeros que estuvimos al lado del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y que hoy, de una manera u otra, estamos luchando para que Hipólito Mejía sea el próximo presidente de la República Dominicana. Hace 12 años, 12 años atrás y lo recuerdo hoy, fue uno de mis primeros discursos políticos en la campaña presidencial del 2000. En este, yo hacía referencia de la necesidad general y específica de la juventud, específicamente de la juventud de Salcedo, como la falta de empleo, la inseguridad y la necesidad de un gobierno que garantice políticas económicas y sociales en beneficio de los jóvenes, en beneficio de la gente. Hoy, luego de 12 años y de vivir 4 años de responsabilidad en la persona de Hipólito Mejía, veo como 8 años después, nada de esto se ha logrado y tenemos los mismos males en la juventud de Salcedo. La falta de empleo preña nuestra sociedad de inseguridad y delincuencia. La falta de política dirigida en beneficio de la gran mayoría, pero más importante, de políticas dirigidas a nosotros los jóvenes, que no somos el futuro, somos el presente y representamos el mayor porcentaje del electorado dominicano. Es por esta razón, compañeros y compañeras, que no podemos ser indiferentes en este proceso electoral. No se trata de Miguel o Hipólito, no se trata de querer o no querer, no se trata de si me conviene o no me conviene. De lo que se trata es el defender un pueblo de defender un país que es la República Dominicana. Es tiempo de demostrarle al Partido de la Liberación Dominicana que la juventud perreísta no va a permitir un gobierno más del comezolismo, un gobierno de corrupción, un gobierno de antivalores y un gobierno que no se identifica con la necesidad y el sentir del pueblo. Hoy, formalmente, se inicia la batalla. Batalla que va a finalizar y nos dará el premio de la victoria. Victoria que nos dará un mejor presente y un mejor futuro. Victoria que representa el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano. Y nuestro candidato, el ingeniero Hipólito Mejía. Joven, que no te confundan los contrarios. No permitas que continúen cuatro años más de desacierto en la directriz de nuestro país. Y permítame finalizar con una gran frase de nuestro líder, nuestro máximo líder, Peña Gómez, que dice así. La juventud es como el cauce de un río que podrá ser desviada, pero nunca será detenida. ¡A la batalla, compañeros! El municipio de Sancedo, el ingeniero Carlos Enríguez. Muchas felicidades por sus palabras. Y debo hacer una pregunta a todos ustedes ahora. ¿Quieren música? No se escuchó. ¿Quieren música? Bien. Como es un acto de la juventud, y tenemos cosas variadas para compartir con ustedes, en este día tan importante donde se va a juramentar el comando de campaña de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano, vamos a llamar a un artista que es definitivamente nuestro. Un joven talento que ha demostrado toda la capacidad que tiene para hacer todo lo que hace en cuanto a la música. Un joven que ha recibido todo el apoyo del Partido Revolucionario Dominicano en el municipio de Sancedo, Villa Tapia y Tenares. Vamos a recibir en la parte musical, en este domingo histórico, al cantante del Partido Revolucionario Dominicano, señoras y señores, con ustedes, ¡Gol Shea! Ya la voy, ya la voy, ya la voy, ya la voy. Vamos, 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 vamos. ¡Gol, go, go! ¡Llego, papá! ¡Gol, go, go! ¡Llego, papá! ¡Pa' que baje, pa' que baje, pa' que baje, ¡pa' que baje! ¡Gol, go, go! ¡Llego, papá! ¡Al palacio! ¿Me oíste? Sería 55, uno, por fin. Oye, muy uno. ¡Gol, go, go! ¡Llego, papá! Papá llegó, gol, gol, llego papá Papá llegó, gol, gol, llego papá Papá llegó, gol, gol, gol ¡Roy! En la primera vuelta, ganamos toda la vida Papá llega al palacio, el pueblo se da vida Papá llega al palacio, el pueblo se da vida Y ese gobierno está buen dormido, como el sol no está como el fin Y yo te dejo. Y yo te dejo. Danilo matando un poquito, para el palacio papá de la chito. Danilo matando un poquito, para el palacio papá. A todos los que solo estamos un toque. En la primera, a papá se respeta. Oye. A todos los que solo estamos un toque. En la primera, a papá se respeta. En la primera vuelta, ganamos por barrita. En la primera vuelta, ganamos por barrita. Papá llega al palacio, el pueblo se la mira. Papá llega al palacio, el pueblo se la mira. Para de ahí, para de ahí. Llévatos aguancho. La bulla de la juventud. Freddy, 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 Freddy. Freddy. Déjame aparecer una pregunta a ellos. Oye. ¿Quieren la canción otra vez? Sí. Sí. Pero que si la quieren. Sí. Freddy, ¿tengo acceso? ¿Tengo acceso? ¿Tengo acceso? A petición del rey, suelta la vaina de nuevo, que el curso de rey fue esta vaina aquí. Freddy Fernández, lo mandado. Yeah. Oye. Oye, pero si llegó papá, no hay más nada. Llegó papá. Freddy. Dímelo de... Freddy Segura. Freddy. Yeah. Aquí no se hace paquete, llegó papá. Oye, come solo pa' fuera y te va. Aquí no se hace paquete, llegó papá. Oye, come solo pa' fuera y te va. En la primera vuelta ganamos por varina. En la primera vuelta ganamos por varina. Papá llega al palacio y el pueblo se lavida. Papá llega al palacio y el pueblo se lavida. Papá llega ao palacio y el pueblo se lavida. pa' que baje, 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 pa' esa comida. Llego pa' para resorbiendo las vidas de allá, educación de palacios, pa' monsters de Daymu遭, llego pa' pa' la evolución, permiso comenzó lo que llegó, papá. , , , , , , , . ¡Vamos, papá! ¡Este voto! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Ganamos por maridas En la primera vuelta ¡Ganamos por maridas! Papá llega al palacio ¡El pueblo se va en vida! Papá llega al palacio ¡El pueblo se va en vida! ¡Y ese gobierno está vuelto en lío! ¡Como el sol nunca confundimos! ¡Mamá viene ahí como Superman! ¡Y otros no saben como Superman! ¡Están ellos matando mosquitos! ¡Papá de Bechito! ¡Gracias, mi gente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi gente! 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 La juventud de la provincia hermana Mirabal lo que necesita es un hombre que venga a combatir la delincuencia A combatir la criminalidad, a desarrollar programas que vayan en beneficio de los jóvenes de esta provincia Que ha sido tan olvidada por este gobierno Tenemos cinco funcionarios de estado y ninguno puede señalar alguna obra en beneficio de la juventud Que se haya desarrollado aquí en nuestra provincia Pero como todo en la vida hay noches que siempre son tan eternas y tan oscuras que uno nunca cree que pueden terminar Pero gracias a Dios se acerca la luz de un nuevo día La luz que nos va a dar la esperanza y que nos tiene hoy en día reunido aquí Haciendo todos los esfuerzos necesarios para sacar a estos gomesolos que se han comido el país Que se han comido el erario público y que se han olvidado específicamente de la provincia hermana Mirabal Llegó el día compañero en donde tenemos que empantalonarnos Donde debemos de demostrarle en realidad a esta sociedad que es lo que más le conviene a nuestro partido Y que es lo que más le conviene a este pueblo que ha luchado tanto Y que siempre a través de la lucha es que ha logrado lo poco que tenemos La juventud de la provincia hermana Mirabal está comprometida con el candidato Hipólito Mejía Porque viene a generar los empleos que tanto necesita esa juventud para mañana tener un futuro promisorio Viene a implementar los programas necesarios que necesitamos los jóvenes para poder lograr nuestro futuro Y tener un presente más que un futuro para construir un futuro mejor Darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado La suerte está echada El triunfo de nosotros Vamos para el palacio Vamos para allá Y para adelante compañeros Pero ahora con papá Muchas gracias y buen abrazo La juventud a través del tiempo ha demostrado ser capaz de cambiar la dirección que va teniendo un país Al igual que las mujeres que a través del tiempo hemos demostrado tener la fuerza suficiente Para tomar la decisión y hacerla correcta Por eso en el día de hoy Nos acompaña la Coordinadora Nacional de la Juventud Una mujer que se ha decidido aparte de ser joven A luchar por los intereses de nuestra juventud No tanto en nuestra provincia sino a nivel nacional Vamos a recibir a la Coordinadora Nacional de la Juventud Fairide Raful Un fuerte aplauso para ella Los 40 años más rendidos son los de Freddy Y lo que le falta Gracias a todos ustedes señores Porque yo sé que estar aquí un domingo a estas horas Es un esfuerzo y un sacrificio Parte del trabajo que ustedes están decididos a desarrollar Para lograr la victoria de Hipólito Mejía y del Partido Revolucionario Dominicano El próximo 20 de mayo Cuando entré al local hace aproximadamente una hora Vengo con un equipo de Santo Domingo que me acompaña Entre ellos un compañero que estuvo las primeras veces de la pre-campaña que tuvimos aquí presente El compañero Pedro Peralta Y venimos recordando hace poco más de un año Poco menos de un año Cuando vinimos con el candidato del próximo presidente Hipólito Mejía Y el día que se designó Juan Ramón como coordinador de la campaña del candidato de Hipólito Mejía Antes en la pre-campaña Ese día Juan Ramón habló Aquí mismo en este escenario Y no se me olvida Cuando tuvimos la oportunidad de presentárselo a Hipólito Mejía Quiero decir Que hoy, casi un año después Y a pocos días de ganar las elecciones Yo me siento muy orgullosa De Juan Ramón Hernández A quien le pido Por favor, un buen aplauso Por el trabajo Por el trabajo que ha venido desempeñando Por su lealtad Por su consistencia Por su perseverancia Porque sin importar cosas que pasaron Él estuvo siempre ahí Trabajando a favor de esta candidatura Y eso tiene también una gran importancia Y continúa Y ahora es que le falta Es demostrar la gran capacidad de trabajo Que tiene junto a todo este equipo Aquí presente Yo coincido con Carlos Que hablaba de unidad Y que hablaba que Aquí estamos luchando Para lograr que Hipólito Mejía Llegue a la presidencia Pero yo le voy a decir algo más Aquí ya no se habla de integración Aquí el Partido Revolucionario Dominicano En un 98% En todo el territorio nacional Está integrado trabajando Y el primer ejemplo de unidad Lo dio la juventud Del Partido Revolucionario Dominicano Aquí no es solamente El trabajo para que Hipólito Mejía Llegue al Palacio Nacional El 16 de agosto Aquí se trata De un trabajo Consistente En reforzar la democracia nacional En saber la importancia Que tenemos la juventud Dentro de la sociedad dominicana En este momento Que de nosotros depende Las próximas elecciones Y que de las próximas elecciones Depende El destino de este país Un país Que en los últimos 8 años No ha recibido más Que corrupción Narcotráfico Impunidad Desigualdad Desigualdad social Discriminación Falta de equidad de género Violencia intrafamiliar Falta de oportunidades Baja inversión en la educación Y que ahora Pretenden Vendernos Que pueden seguir Manejándonos Como le da la gana Es el momento De que nosotros Como jóvenes Como 65% Del electorado nacional Que somos Y constituimos En la actualidad Junto con las mujeres Prácticamente un 75% Tomemos la rienda De este país En nuestras manos Solamente el PRD Solamente Hipólito Mejía En esta coyuntura Política y social Es La esperanza Y lo que puede Generar transformación En este país Si continuamos Sentados En nuestras casas Si continuamos Sentados Esperando a ver Qué pasa Si decidimos Apoyar A la vergüenza Del partido Oficialista Que tiene 8 años Subiéndonos más En la pobreza Y en una letanía De necesidades Sin encararlas Nosotros En 10 o 15 años No tendremos República Dominicana No tendremos Democracia No tendremos La oportunidad De mandar A nuestros hijos A las escuelas Ni a los colegios Mucho menos Pensar en las universidades No tendremos La capacidad De llevar a nuestros padres A las clínicas Porque 11 años después De haber nosotros Del partido Revolucionario Dominicano En el gobierno De Hipólito Mejía He aprobado La reforma Del sistema De salud 11 años después En este país No se ha hecho Nada con el sistema De salud ¿Qué podemos Esperar De 4 años más? Es el momento De que ustedes Asuman La responsabilidad Que la sociedad Dominicana Tiene puesta En ustedes En los hombros De cada uno De nosotros Y de nosotras Salir a las calles A crear Una conciencia Nacional De que más allá Del PRD Está el país Está la República Dominicana Está el país Donde habitamos El país De nuestros hijos De nuestros hermanos De nuestros padres Nuestros padres Sacrificaron Su juventud Para legarnos Un sistema democrático Donde por lo menos Tenemos la oportunidad De reunirnos Como estamos Hoy en día Nos corresponde A nosotros Fortalecerlo Y para fortalecerlo Hay que acabar Con la corrupción Hay que acabar Con la impunidad Hay que acabar Con la falta De educación Hay que acabar Con los ladrones Que suben A los puestos De gobierno Hacer de este país Lo que le da la gana Y nosotros Somos los responsables De decirle Que basta ya Y aquí hay gente Con capacidad Para ocupar Esos espacios De poder Que Hipólito Mejía Ha garantizado Ha garantizado Asumir un compromiso Con la juventud Y con la mujer Dominicana Y que nosotros En nuestra función De coordinadores Nacionales De la juventud Hemos decidido Compelir Y decirle A Hipólito Mejía Que si somos El 65% Del electorado Nacional No nos vamos A conformar Con un ministerio Tenemos que ser El 65% En los espacios De poder político Del gobierno Dominicano Que él dirigirá Con el apoyo De la juventud A partir del 16 de agosto De este año Mucha juventud Capacitada Muchas mujeres Capacitadas Muchas personas Que saben También Cómo hacer las cosas Muchos viejos Robles Que están dispuestos A trabajar Con nosotros Y nosotros Hacer el trabajo Con ellos Llegó el momento De que Trabajemos juntos Unidos Dentro de nuestro partido Pero para nuestro país Se acabaron Los ruidos Se acabaron Los chismes Aquí hay una sola Candidatura Y va a ser La candidatura De la esperanza De la esperanza Nacional Con el apoyo Con el trabajo Y luego Con el compromiso Nuestro Luego con el trabajo De este poder De cada uno De nosotros Porque aquí estaremos Hoy Estamos Para decirles Que a trabajar 24 horas Para lograr El triunfo Mañana estaremos Y seguiremos Estando Asumiendo Un compromiso De participación Con ustedes Pero a partir Del 16 de agosto Vamos a estar No con compromiso Sino con exigencias Con exigencias De que todos Los que ocupen Un espacio En el gobierno Tengan la posibilidad Y el compromiso De asumirlo Con transparencia Sin corrupción Porque el primer Corrupto Se va Con transparencia Sin politiquería Y asumiendo Asumiendo Como principal Eje político Desde el gobierno Los programas Educativos No se desarrolla Un país Sin educación No es solamente El 4% Es la transformación Del modelo Educativo En la República Dominicana La calidad De los maestros La calidad Del pensum La calidad Para nosotros Poder garantizar Empleos A esa juventud Que tiene necesidad De trabajar Honestamente Sin vincularse Con el narcotráfico Con el microtráfico Ni con la delincuencia Común No podemos Seguir permitiendo Que esta delincuencia Azote a la sociedad Dominicana Y que la mayor parte De sus delincuentes Sean también Jóvenes Y valiosos Dominicanos Que pierden Sus posibilidades Y sus esperanzas Porque entienden Que la República Dominicana No tiene nada Que ofrecerles Es el momento Es el momento Es el momento de demostrar Que tenemos Mucho que ofrecer Y que lo vamos A hacer una realidad El próximo 20 de mayo Y el 16 de agosto Cuando tomemos el poder Así que a levantarnos Para tomarle el juramento ¿Saguran ustedes Trabajar Con persistencia Con humildad Con consistencia Para lograr El triunfo En primera vuelta De Hipólito Mejía Y del partido Revolucionario Dominicano El próximo 20 de mayo Que así sea Y que de no ser así Su partido Su país Su conciencia Sus familias Y Dios Se los tome en cuenta Que viva El doctor José Francisco Peña Gómez Que viva El partido Revolucionario Dominicano Que viva Hipólito Mejía Y que viva La juventud Que dará Esa victoria A nuestro candidato Y próximo presidente En el país En el que están todos Ustedes Un lamentados Felicidades 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 Felicidades